y en nuestras leyendas tenemos el mismo material que utilizamos en los sueños porque cuando soñamos con el fuego también está muy en relación con la pasión también con la creatividad pero también con una pasión que puede llegar a consumirnos con la ira y este es un ejemplo que tenemos aquí en las propias tierras de segovia en pedraza pedraza de la sierra así que este es el cuento de hoy cuéntole en el castillo de pedraza cuentan que ocurrió una historia un poco truculenta estamos hablando del siglo 13 cuando el señor del castillo don sancho era muy poderoso y muy guerrero había desposado a una muchacha del pueblo la verdad es que esa muchacha estaba enamorada de un chico que siempre había estado jugando con él desde que era niña pero claro se tuvo que casar con el señor así que se fue al palacio quedó como una señora en su castillo palacio pero qué ocurrió que el muchacho ya pues ya no sabía lo que hacer porque le gustaba tanto esta chica que no quería ninguna otra se metió a monje y fue un monje muy sencillo hasta que llegó un día que en el castillo de pedraza se habían quedado sin capellán entonces llamaron a ese monasterio y dijeron pues que venga que venga alguno de los vuestros que necesitamos un capellán y quién fue pues precisamente el muchacho que había sido el novio de la señora del castillo bueno pues en cuando que se vieron es que los dos no se lo podían creer allí saltaron chispas y se iban más o menos conteniendo pero no sabemos del todo qué es lo que pasó porque una vez que don sancho tuvo que irse a la guerra y estuvo mucho tiempo ahí por las tierras lejanas luchando cuando volvió todo el mundo le dio un gran recibimiento pero vio a su mujer que estaba un poco extraña y algo se olió así que preguntó a los criados es que ha pasado algo aquí en mi ausencia y contaron lo que había pasado con la señora del castillo y con ese capellán que había venido de ese convento entonces no dijo nada de don sancho se cayó pero dijo voy a organizar una fiesta en honor de mis grandes victorias voy también aquí a dar premios a la gente del castillo así que en esa fiesta dijo bueno aquí tenemos también que dar un premio al capellán de este palacio sí sí al capellán don sancho dijo que quería otorgar reconocimiento a quien le hubiera prestado servicios muy excepcionales así que mirando fijamente al capellán ordenó que entraran sus servidores con una corona pero se dieron enseguida a todos cuenta de que esa corona estaba completamente erizada de púas calientes al fuego vivo los dos hombres se acercaron y don sancho con unos gruesos guantes de cuero colocó él mismo la corona sobre el fraile mientras le decía aquí tenéis la recompensa por vuestros servicios el fraile tras unos terribles gritos se cayó al suelo y eso luego entonces don sancho dirigirse a su esposa pero no la encontraba por ningún lugar se fue detrás de ella buscándola la encontraron en su habitación que se había clavado una dada en el corazón en cuanto vio eso de don sancho casi no pudo reaccionar porque de repente una torre la torre que vemos allá atrás del castillo se inflamó y se incendió y entonces todo el castillo de pedraza venció bajo las llamas del fuego sólo encontraron después dos cadáveres los de los dos amantes y de don sancho nunca más se supo lo que pasó aunque algunos aseguran que le vieron caminar errante con la espada desenfundada y la mirada perdida vagando sin rumbo fijo los siglos pasaron y el castillo quedó abandonado pero aún hoy en día las gentes de esta comarca aún acirman que cierta noche del año en el castillo dos extrañas figuras resplandecientes coronadas por un halo de fuego pasían por las almenas siempre juntas a pesar de su dolor de fuego de fuego de fuego de fuego Gracias por ver el video.